Bueno, me nombró maestro, es PLP, o sea, la autoridad palestina es quien entrenó y armó los guerrilleros de Ayatollah Khomeini. Siempre han mantenido una muy buena relación con Irán. De hecho, firmaron un acuerdo de cooperación total en 2015. Eso quiere decir que Irán ya está dentro de Israel, la pregunta. Dices todo esto, ¿y qué importancia tiene quien gane las elecciones en Israel cuando ningún primer ministro le ha explicado esto a los israelíes? Ok, víctale. Ok, lo primero. Irán tiene mucha influencia en Israel, pero tiene influencia a través de Hamas. Hamas es entrenado y es armado muchas veces y recibe dinero de Hamas. Pero hoy Hamas recibe especialmente el dinero de los sunitas. ¿De quién? ¿Quién es el que financia el terrorismo hoy en día de Hamas? Qatar. Qatar es un problema serio mucho más grave de lo que la gente piensa. Es un país que ha sobornado a media humanidad para poder llevar el mundial a cabo y que equipo de fútbol como el anterior mío, o sea, como el Barça, lleva una publicidad que decía Qatar Foundation, cuando Qatar es un país muy problemático. Tiene dentro del país un programa de televisión, un hombre llamado Yusuf Al-Karraoui, que es el principal incitador del terrorismo islámico sunita. Es el papa de los sunitas radicales. Y Yusuf Al-Karraoui tiene un programa de televisión, la televisión oficial de Qatar, que se llama Al-Yesira. Y cuando Al-Yesira habla en inglés parece el canal de la madre Teresa de Calcuta y cuando habla en árabe es un canal de televisión totalmente radical. O sea que la penetración de Irán es a través de, en Palestina, a través principalmente de dos grupos. Hamas y esencialmente la jihad islámica. Muy bien. La pregunta es, ¿y por qué si hay una influencia iraní en los palestinos? Nosotros, por ejemplo, hablamos, por ejemplo, con la OLP. Porque lo que tenemos que entender es que en Medio Oriente no hay bueno y malo. En Medio Oriente hay malo y menos malo. Por favor, pensemos de forma lógica. ¿Qué prefieren ustedes? Abdel Fattah Hassisi, presidente de Egipto, que es un dictador. El gobierno maneja la economía y la gente tiene hambre. Pero es pro-occidental y coordina con Israel ataques a los islamistas. ¿Qué prefieren? ¿Esto o una elección libre donde gane jamás en Egipto, que se llaman en los hermanos musulmanes? ¿Qué prefieren? Muy bien. ¿Qué prefieren? ¿La autoridad palestina que le paga sueldos a sus terroristas y que incita al terrorismo o jamás que los quede destruido? Bueno, entre los dos prefieren la autoridad palestina. Tanto es así que Israel, las fuerzas de seguridad de Israel, penetran todo el tiempo en territorio palestino para buscar terroristas que amenazan a Mahabás. ¿Cómo lo sé? Lo vi en fauda. En fauda. Los soldados israelíes entran a la autoridad palestina, coordinan con la autoridad palestina para buscar a terroristas y sacarnos de ahí. Porque los terroristas no solamente nos amenazan a nosotros, amenazan a la autoridad palestina. Nosotros preferimos que esté la autoridad palestina. La mala noticia para nosotros es que Mahabás tiene 84 años, está enfermo y se va a morir. ¿Por qué se va a morir? Porque tiene 84 años. Y cuando él se muere, la pregunta de millones, ¿quién va a quedar en su lugar? Y no queda tan claro que esto no se transforma en una anarquía, donde haya un montón de lugares. Hoy, el Frente Popular de la Evidencia de Palestina domina Jenin. Hoy, él jamás domina Jebrón. ¿Dónde tiene influencia real Mahabás? Ramala, Belén, Jericó. El resto es una anarquía. Imagínense cuando se muera. O sea que, al fin y al cabo, es problemático. Y eso voy a decir algo que quizás no les va a gustar. Yo soy de la postura que no existe un pueblo israelí y no existe un pueblo palestino. Desde el punto de vista conceptual. No existe un pueblo israelí, para mí, y no existe un pueblo palestino. Existiría un pueblo israelí si nos casasemos entre nosotros árabes y judíos. Cuando tú te casas entre ustedes, existe un pueblo. Fíjense, existe un pueblo judío, y ustedes se casan entre ustedes. Así que nacimos en Faradinsia creando un pueblo judío en Italia. Si ustedes no se casarían, habría clanes. Los palestinos no se casan entre ellos. Los clanes no se casan entre ellos. Un cahuasme no se va a casar con un almazo. Nunca. Y en ese momento, mientras que no se casen, no van a ser un pueblo homogéneo, ni van a ser clanes. Eso se traduce en la energía de la autoridad palestina. Porque los cahuasme dominan Hebrón y la autoridad palestina no entra. Y los cahuasme son afiliados a Hamas. Entre los otros, si ustedes quieren escuchar a un especialista en Medio Oriente y no se especializa en Islam, y en clanes, cambian de canal. No se especializa en Medio Oriente. Medio Oriente es religión. En el que se entera en Medio Oriente, debe entender los problemas religiosos e internos entre clanes que hay en Medio Oriente. Una pregunta más y terminamos, por favor. Hola, Gabriel. Buenas tardes. Yo quería nada más conocer, siento que recientemente ha cambiado radicalmente la postura de los judíos americanos con respecto a Israel. Quería conocer qué implicaciones tiene esto y qué significa esta radicalización o postura de estos judíos ante Israel. Bueno, la última encuesta es que el 80% de la población de los norteamericanos judíos apoya a Israel. Pero hay una combinación de factores. Por un lado, tenemos problemas internos entre Israel. Y es que la gran mayoría de la comunidad norteamericana judía no es ortodoxa. Y no entienden por qué en Israel el monopolio de temas personales no tiene la ortodoxia. Y por qué ellos tienen que justificar si no pueden rezar, por ejemplo, en ciertos lugares del Cote. Y por qué no les permiten casarse si no es por la ortodoxia. Son montones de factores que hacen que haya un alejamiento porque una comunidad es mucho menos ortodoxa que otra. Ahí tienes una razón. Pero te voy a decir para mí la razón fundamental. Que no tiene que ver tanto con Israel. Y es la siguiente. Ustedes tienen la bendición de que vuestra red de educación, vuestra red de escuela, es ejemplar de la gente. Ustedes envían a sus hijos a estudiar escuelas que además tienen buen nivel a nivel mexicano. Y ustedes se preocupan que vuestros hijos tengan buena educación. Cuando tú tienes una comunidad que tiene un sistema de antivirus malo, la información negativa en contra de Israel o de los judíos influye. Si tú tienes un norteamericano que no sabe lo que es territorio A, B y C, y no sabe que nunca existió un Estado palestino, y no sabe que la franja de Gaza está dominada por jamás, y no sabe un montón de cosas, toda información en contra de Israel, que la recibe muchas veces en universidades, le va a influir. Porque su antivirus es malo. Yo creo que hay un problema serio en la comunidad norteamericana que es su antivirus es malo. La educación en escuelas, que casi no existe en escuelas judías, es mala. Y por lo tanto, no hay que sorprenderse que cuando tu hijo no sabe qué bueno ser judío, qué bueno se apoyan a la democracia de Israel, cualquier tonto lo influye en la universidad. Entonces, lamentablemente, cuando tú tienes baja calidad educativa, entonces realmente ves los resultados en cosas como lo que estás viendo de Estados Unidos. Y además un montón de cosas más, y es que los norteamericanos votan a los partidos demócratas y Trump ha logrado que lo odien. Y por lo tanto, tengan en cuenta, los judíos, más o menos el 74% de los judíos votan al partido demócrata y desde el año 1920-1930 los judíos aportan al partido demócrata y el 70% de las donaciones que hacen al partido demócrata viene de judíos. Y el 30% de las donaciones al partido republicano viene de judíos. Significa que el 100% de las donaciones a los partidos políticos, del 200% son de judíos. Y en el caso de Donald Trump, se suma todo esto a que Donald Trump hace una alianza y tiene un sustento muy fuerte de los evangélicos, que son conservadores en un montón de temas que los demócratas no lo pueden entender. O por ejemplo, el apoyo a la diversidad sexual. Un demócrata lo ve como obvio y un conservador le va a parecer una aberración en algunos aspectos de ciertas ideologías. Entonces sumas un montón de variables. Yo expliqué más o menos lo que era la propuesta de Donald Trump. Y ante todo quiero agradecerle a Nadia, que dirigió el ataque de los periodistas hacia el Estado judío. Así que muchas gracias. Le pedí a propósito que no haga las preguntas porque iba a fluir mucho más y porque Nadia realmente, si ustedes tienen la suerte de ver películas que ella prepara, es realmente películas muy educativas y con mucho contenido. Así que no es normal que los países de habla hispana tengan ustedes, ni a los medios de comunicación que tienen, ni la educación que tienen ustedes, ni la producción de material propio. Entonces, bueno, ante todo gracias y defender a mis colegas Shlichim y agradecer por haberme invitado aquí y por supuesto a Vicky. Muchas gracias a todos. Pero voy a terminar con lo siguiente. Resulta que Dios llama a los tres líderes más importantes del mundo para avisarles que va a destruir a la humanidad. ¿Y a quién llama? A Donald Trump, que es la principal potencia del mundo. Llama al presidente de China porque es el pueblo con más habitantes del mundo. Y llama a Netanyahu por cuestiones obvias. Y los llama a los tres y les dice, voy a destruir a la humanidad, les aconsejo que vayan a la población y les diga que voy a destruir a la humanidad. Y viene el presidente de China y le dice a la población, tengo dos noticias, una mala y otra pésima. La mala es que los comunistas estamos equivocados. Dios existe, acabo de hablar con él. Y la peor es que nos va a destruir a todos. Va Donald Trump y le dice, tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena es que los protestantes y los cristianos católicos teníamos razón. Dios existe, acabo de hablar con él. La mala es que nos va a destruir a todos. Y va a vivir Netanyahu al público y le dice, pueblo de Israel, tengo dos noticias, una buena y una buenísima. La buena es que tenemos razón los judíos, Dios existe, acabo de hablar con él. Y la buenísima es que no va a haber Estado de Palestina. Muchas gracias por la invitación.